Amigos, en este video quiero compartirles un logro importantísimo que hemos tenido acá en mi página de Facebook Porque llegamos a los 10.000 seguidores, así como lo escuchan ya somos 10.000 seguidores en esta fanpage Bueno, quiero compartirles este logro a través de un dibujito, una ilustración, un diseño muy particular Que tiene que ver con Mario Bros, este juego de video que bueno, para muchos es muy divertido, es muy entretenido Y bueno, para mí desde chico ha sido un juego fantástico Y quiero hacer un diseño referente a este personaje, compartiéndole los 10.000 seguidores que hemos acumulado en esta página de Facebook Ya ha sido un trabajo bien duro, una tarea ardua desde hace varios años atrás Para lograr este logro importantísimo en Facebook Que bueno, todavía falta mucho camino por recorrer, pero nada He tenido que realizar mucho contenido, he tenido que crear mucho contenido, muchos videos Compartir muchas cosas para que más personas se acerquen a mi página de Facebook Pero bueno, ya somos 10.000, 10.000 seguidores y va a seguir creciendo Eso lo sé, gracias a todos ustedes por estar aquí compartiendo, disfrutando Dejando un comentario, dejando un like Bueno, ya saben cómo apoyar este contenido Fíjense cómo va llegando este dibujo Ahora vamos a echarle el color para darle más vida a esta ilustración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!